¡Hey! ¿Qué más fue? ¿Bien o no? Hoy les voy a hablar del séptimo arte de Netflix con una nueva producción donde contarán el nacimiento del rock en español en todo este continente latinoamericano. Una época muy importante, muy violenta, de mucha historia. Por ejemplo, los prisioneros en Chile. Ellos son como la banda sonora de toda la opresión que se vivió en este vecino país. Aquí en Colombia tenemos a Terciopelados que marcó una época muy importante. Yo en este especial hubiera incluido a Equimoxis y hubiera incluido también a Kraken que son bandas muy representativas. Lo mismo que a Kronos los hubiera incluido en esta historia. Pero bueno, son muchísimos como dirían los productores y quizás no había espacio para tanta banda y tanto papá del rock en español. Pero pues con este especial vamos a conocer parte de la historia de todos estos autores, intérpretes, equipos, grupos que pusieron su grano de arena para que el rock en español fuera lo que es hoy. Muy importante y se escucha a nivel mundial. Veamos en las historietas de Jorge el nuevo lanzamiento de Netflix. La historia del rock en español. Le dimos el castellano al rock en rollo. Se puede hacer música en español cool, chida. Está pasando algo que nunca pasó y esa sensación es alucinante. Esto está de puta madre. Las autoridades lógicamente lo satanizaron. Se vino la época de la represión para el rock en rollo. La rumba era magnífica porque tú sentías que podía ser la última. Todo triste y blanco y negro. Nosotros fuimos como la banda sonora de todo ese periodo de mierda. La preferida Kraken y Molotov en sus comentarios los recibo. Cuéntenme cuál es la banda que más les gusta a ustedes de rock en español. Si tienen alguna historia para contar de ellas, compártala. Y me pueden seguir en el Facebook, Las historietas de Jorge. En mi canal de YouTube estoy como Jorge Mario Zapata Jaramillo. Van a encontrar los trailers completos. En el Instagram, Las historietas de Jorge. Y en el Twitter, Jorge Mario ZJ. Resúmenes de los videos que presentamos. Para que cuando les pregunten, o vistió, me digo, ¿dónde viste eso? Pues les contestes. Pues en Las historietas de Jorge Parcero. Chao, chao. Un abrazo.